Pues buenas tardes, llegó la hora feliz en que vamos a dar por concluidos los trabajos del Coloquio Latinoamericano Investigación Social y Educativa en Clave Político-Discursiva, su trayecto en los últimos 20 años. Vamos a participar en esta brevísima ceremonia de clausura a su servidor, Ernesto Treviño, la doctora Filiberta Gómez Cruz, directora de nuestro instituto, la doctora Rosanita Buenfil, quien es fundadora del PAVI, la doctora Luz Montelongo, que coordina el Seminario de Análisis Político de Discurso del Programa de Análisis Político de Discurso e Investigación. Antes de darle la palabra, en el orden en que les voy a decir ahora, primero va a hablar Luz, luego Rosanita y al final Fili, me parece que dos o tres agradecimientos brevísimos. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo administrativo y técnico y manual de este instituto por su apoyo en la organización y realización adecuada de estas actividades, así que un aplauso para ellos. Muchas gracias. También quiero agradecer a la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de esta universidad, quien ayudó a confinanciar una parte importante de este evento, haciendo ahí un montón de esfuerzos y malabares que nunca son fáciles desde las actuales circunstancias. Así que también gracias particularmente a la doctora Elizabeth Ocampo Gómez y a su equipo por la gestión. Entonces también, donde quiera que ande, un aplauso para ellos. Y bueno, aunque le van a dar las gracias también a Fili, yo también se lo quedo aquí, porque cada vez que yo llego con una ocurrencia, nunca me dice que no. Entonces, a veces son magníficas iniciativas, a veces no son tan buenas, pero nunca me ha dicho que no. Así que muchas gracias, Fili, para que sigamos trabajando. Entonces, Luz, por favor. Muchas gracias. Pues igual también seré muy breve, pues a nombre de todos los miembros del Seminario Permanente de Análisis de Político, pues muchísimas gracias a la doctora Filiberta, al doctor Ernesto, a la doctora Rosanita también, a todo el equipo que ha hecho posible esto de la parte del Instituto, a los becarios que han estado apoyando, a los técnicos, también a todas las instituciones que hicieron posible este trabajo colaborativo de realización, a todos los ponentes, a todos los participantes, al público. Estuve revisando la página de YouTube del Instituto y se ha visto en esos dos días, las mesas, se ha habido ese movimiento, lo cual también alegra mucho. Y pues bueno, nada más que resta decir nuevamente que muchísimas gracias y esperemos vernos muy pronto por aquí con alguna otra ocurrencia que el doctor Ernesto Treviño tenga. Ya sabes, ¿eh? Ya. Bueno, yo también tengo que ser muy breve, pero no puedo ser tan breve, ¿no? Es que me preguntaba un colega de PAPDI, que está haciendo su doctorado en la UAM, en la UAM, Xochimilco creo, bueno, en la UAM, y que cómo ha estado. Le digo, ha sido un fluir intenso, un fluir intenso de conocimientos, de propuestas, de preguntas, de las críticas, las limitaciones, las respuestas, los afectos. Ha sido un fluir de las ansiedades porque todo nos alcance. Ha sido un flujo constante, ¿no? Un discurrir de muchas significaciones, también de orden político, algunas que no fluyen en la discursividad organizada de las ponencias, etcétera, pero que fluyen a la hora de cenar, a la hora, ¿sí? Entonces, ha sido intenso, todo muy apretado en dos sesiones. Han sido encuentros de gente que no nos veíamos desde antes de la pandemia. Entonces, ha sido una actividad muy intensa. Agradecemos mucho la colaboración, la participación, la presencia, el esfuerzo. Algunos se han enfermado en el camino. Bueno, ya también, 20 años no es poca cosa, ¿no? Entonces, ha sido un gusto para mí, yo creo que no solamente para mí, ¿no? Sino que muchos de los colegas que vienen desde Argentina, algunos que se han conectado, ha sido muy grato escuchar el uso que han hecho de esta colección en Colombia. Por ejemplo, yo no me imaginaba que había tenido esa importancia seminal en Colombia. O sea, sí sabía, ¿no?, que circulaba la… pero no sabía que tanto. Entonces, ha sido también descubrimientos en ese sentido. Interlocución que a veces se tocaba, a veces parecía no tocarse tanto. Las generaciones de estudiantes que han participado en el programa y que ahora son doctores y tienen sus propias, ¿cómo se llama?, proyectos y sus propias formas de diseminar. Había otra cosa muy rápida que quería yo mencionar al respecto, pero bueno, no importa. Los textos han fluido, ¿verdad? Ha habido interés, hay gente que ha participado, ha venido a estar con nosotros y se interesa por los textos. Los textos han traído recuerdos de hace más de 20 años en los cuales comenzábamos a hacer nuestro trabajo de diseminación de una perspectiva que está abierta, ¿no? Que no es… que ya está acabada. ¿Y qué es lo que quedó afuera? Pues afuera está todo y no hay nada, ¿no? Afuera cualquier cosa puede estar, siempre y cuando se pueda articular con una serie de preguntas pertinentes sobre la realidad educativa y política del país, ¿no? ¿Y qué está afuera en términos teóricos? Pues está afuera muchas cosas hasta que se articulen de manera pertinente para hacer una investigación educativa. Eso no puede estar de antemano, ¿no? Porque si nosotros regresamos a esa versión de que marco teórico, contexto, variable, no, no es así. Ya la investigación que hacemos, no solamente nosotros, hay mucha gente que desde hace tiempo la viene haciendo así. Entonces, todo esto que se va materializando, se va actualizando, poniendo en acto, no actualizando de que ahora cada vez más reciente, no, poniendo en acto, no poniendo en práctica. Bueno, hay muchas otras cosas que yo podría decir, el reencuentro con Marcela Gómez Ollano, con las chicas de Chile y de Uruguay, ha sido realmente una fiesta, un festejo de 20 años de trabajo, pero de más de 20 años, ¿no? 20 años son los que venían acotados en este coloquio, pero son mucho más que 20 años de personas queridas que están o otras que no están. Ya me quedo callada con esto. No, no, antes de ello, aquí está la colección de los textos, la colección que se llama Análisis Político de Discurso e Investigación Educativa. Así se llama la colección. Social. Perdón, social. Esta colección, social, perdón, va de nuevo. Investigación social y análisis político de discurso que tiene una presentación de Alberto Arnaut, que es un historiador muy reconocido al Colegio de México y muy querido por nosotros, que conoce nuestro trabajo. Y por Sandra Carly, que hoy está aquí con nosotros, bueno, desde ayer, que es una investigadora del Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Entonces, ellos van a, bueno, no voy a leer todo lo que dicen acá, pero esto da una idea de cuáles son, por lo menos, las pretensiones y las perspectivas que aquí se trabajan. Aquí hay algunos libros, hay más libros que tienen el sello PABDI, pero que no son parte de la colección, sino que son libros de autor, porque estos casi siempre son libros colectivos, que siguen las reglas como debe ser, o al menos eso tratamos, y también las transformaciones. En una época, el CONACYD decía, si un evento estuvo bien hecho y se dictaminó, etc., puede aparecer, ¿sí? Y es válido, pero después no, resultó que las memorias ya no, o sea, eran considerados, entonces cambiamos la regla, ¿no? Y que ahora se tiene que demostrar que fue dictamencio, lo podemos demostrar. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema de jugar con las reglas del juego. Queremos ser reconocidos académicamente, jugamos, como diría Ludwig Wittgenstein, conocemos las reglas del juego y jugamos con ellas, ¿no? Y si no quisiéramos, entonces nos salimos de ese juego. Bueno, no nos hemos salido, las hemos mantenido, tenemos aquí una infinidad de articulaciones teóricas, estrategias de indagación, de análisis, de interpretación y de temáticas. Algunas sociales, otras semiológicas, educativas, movimientos sociales, hay de todo, ¿no? Entonces, queríamos dejar la colección, algunos libros ya están agotados, los reunimos para dejar una colección completa para el instituto, no es una, bueno, ahorita, que la tenga completa, sí es una cosa excepcional, ¿no? Porque ya... Podrán consultarla aquí, ¿no? Sí, debidamente, pues, eso es lo que puedo decir, o sea, es un agradecimiento infinito, hemos tenido todo el apoyo en la hospitalidad, hemos tenido el apoyo en la organización, en los compañeros que nos están apoyando, en las transmisiones, bueno, en todos sentidos, ¿no? Entonces, pues, ha sido un gusto estar aquí y es un agradecimiento y ya las dejo para que se cierre este encuentro. Sí, está. Buenas tardes, pues realmente es muy, pero muy satisfactorio ver los resultados de dos días de ardos trabajos, sentir que están satisfechos, que se llevan inquietudes y que recuerden que esta seguirá siendo su casa, más adelante nos daría mucho gusto volverlos a ver aquí reunidos. Quiero agradecer muchísimo a los organizadores, a Ernesto, que siempre sus ocurrencias son demasiado cuerdas, se ve que las pensó mucho, ya no son ocurrencias. Y también, por supuesto, al grupo que nos, de apoyo del instituto, que nunca nos fallan. Y más que nada, esta donación. Estos libros que vamos a atesorar porque sé que está completa y que van a estar disponibles para nuestros estudiantes de posgrado y para todo aquel que nos, que nos, este, visita en nuestras páginas y en nuestra biblioteca. Así que muchas gracias, muchas felicidades y vamos a dar por concluir el evento. ¿Qué horas? Son las seis y media. Bueno, pues siendo las seis y media de la tarde de este día viernes tan productivo, doy por clasurado los trabajos del coloquio latinoamericano investigación social educativa en clave político discursiva, su trayecto en los últimos veinte años. Felicidades. Gracias.